Ser cristiano no es aburrido, pero si hay cristianos aburridos, es completamente diferente. Si no se posan aquí, entonces ¿dónde se andan posando? ¿Qué tal es todo el servicio? Hay dos que tres. Esta es como la predicación, más o menos. A los hermanos como que les falta. Chicos, a ti te sobra. Estamos mal. Si ellos estamos mal, hay que ponerlo en el pilar. Yo tengo 36 años y un mes de edad. Y dos días. Y de estar yendo a la iglesia, tengo casi 37 años. Desde que mi madre estaba embarazada, así me llevaron a la iglesia. Y luego nací y me llevó sus brazos. Y de pequeñito, de la mano. Y de mediano, de la brecha. Y de grande, de la brecha. Y mi mamá nunca me preguntó a mi hermana si... ¿Cuántos conocen a su estado de la hermana de la liana? Mi mamá, ¿qué? Mi mamá nunca me preguntó a mi si que era mi hermana. ¿Como mi papá de hermana? Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Uh, do you want to go to church, man? No? You wanna think about it? No? Lady, no? No, don't get mad. It's ok. You just kept me. Ok, you know what? Text me, help me out. All right? ¡Qué chica! Me ha preguntado a los llamados, ¿vienes para que se la hiciste? ¡Vamos mal hermanos! ¿No es cierto? Lo que pasa es que hablamos de las cosas de Dios como si fueras... como si fueras de la de otra lado y lo observa la época, lo rano vos. Era como a decir que se tú, y me escuchas como era... y a tu vecina y a tu hermana, ¿cómo? Y cada una meto esas cuatro, ya va a ser un rica. Ya sé que bárbaras, es que hay un año. Yo sé que hay muchas personas aquí ahorita, y al canto de una silla vacía. Yo me decía, bueno, la silla me deja, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pero cuando usted ve a las sillas vacías, lo que yo veo son vidas necesitadas de Dios. Que están haciendo falta ahí. Miren, aquí ahorita, puede estar sentado una pobrecita que está pensando en amortar. Ahí puede estar sentado un pobrecito que está pensando sin olvidarse y quitarse la vida. Puede estar ahí una pareja que está a punto de divorciarse. ¿Dónde están? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a hablar? Nosotros no le damos a nadie. ¿Quién te diga a las hermanas que vamos nosotros? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién las hermanas que ren covetan con familiares? Mmm... ¿Qué qué? ¡Qué no sé, mamá! Yo les voy a hablar y tengo toda mi vida en el Evangelio! La maldad está creciendo cada vez más, cada vez más, iglesias cerrándose, o si no están cerrando, están cancelándose. La maldad está creciendo cada vez más, cada vez más, iglesias cerrándose, o si no están cerrando, están cancelándose. La maldad está creciendo cada vez más, cada vez más, iglesias, incendios, niños, o si no están cerrando el país, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más.